Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, pero el canal y esa vez les voy a enseñar a cómo ganar el conejo guerrero o la coneja reina. La verdad, esto es algo muy fácil de hacer, pero cabe mencionar que tiene más probabilidad de ganar aquellos que no metan diamantes. Ya saben que Garena, con los que meten diamantes, pues le da menos probabilidades, así que bueno, ya esto dependería del algoritmo si te lo quiere dar o no. En fin, amigos, pues aquí el único fin es dibujar al conejo, ¿Vale? O bueno, dibujar un conejillo en la sección pues esta. Simplemente esperamos a que cargue la página y bueno, aquí ya nos estaría diciendo que pues tenemos cinco giros o bueno, cinco oportunidades por 250 diamantes o bueno, un giro gratis. Esto es lo mejor de todo, es que pues diario puedes intentarlo. Los premios pues serían estos, ¿Vale? El paquete conejo guerrero, la pues coneja reina, mochilita, Antonio, paquete Miguel y bueno, muchas cosillas como armas también y bueno, tokens entre sí. Bueno, una vez pues que vieron los regalos, porque lo más importante pues son los exclusivos, que se ve más chido el del conejo guerrero, la verdad me encantó. Pero pues esto lo podemos ganar pues yo diría con los giros diarios. En fin, ya les digo, tiene más oportunidades aquellos que no recargan diamantes. Bueno, ya estando en el giro gratis, que es el del diario, lo que tienen que hacer aquí pues es dibujar. Dice, dibuja un conejito en el espejo. Aquí lo que tienen que hacer es tratar de dibujar el conejo, pero sin soltarlo, ¿Vale? Sin soltar lo que vendría siendo pues el dedo, ¿Vale? Sin salirse de ahí. Yo estoy haciendo esta cosa que no sé ni qué es, creo que es calamardo, pero bueno. En fin, a mí pues lo que me dieron fue una tarjeta del tesoro, porque bueno, no pude dibujar bien el conejo. Pero bueno, ahorita les voy a poner una parte donde pues mi amigo y colega Balan ganó el conejo y a él sí se le parecía mucho más. Así que por eso les digo que más a los que no tengan diamantes les van a dar eso. En fin, los dejo con la parte, amigos, para que vean cómo está. Personaje. Ay. Los orejotes. Mi conejo deforme. Ya saben, un giro gratis y te dan una pisa al azar. Uh. Mira, me acaba de... La acaban de presenciar. Mira, me acaba de salir gratis el ser exclusivo. Qué buena onda. Bueno, amigos, como vieron, Balan se las rifó con ese dibujo. Yo quise hacer otro intento en la cuenta de mi primo y la verdad me salió como un diablo. ¿Quién sabe qué? Garabato me salió. Pero él como no ha metido pues casi nada de diamantes. Lo que le dieron fue la bendición angelical a esta cabecita. La verdad, eso está bastante bien. Ya les digo, pues tiene más probabilidad de sacarse estos sets. Aquellos que no han metido diamantes. En fin, amigos, pues no te olvides suscribirte y regalarme un like. Y bueno, si tienes alguna duda, déjame en la caja de comentarios. Nos vemos a la próxima con otro video. Chao, amigos.